Las denuncias por cobros en centros educativos en temporada de matrícula continúan a flor de piel, pues en ocasiones exige hasta 200 lempiras por alumno a concepto de aseo y vigilancia, pese a que ese año será totalmente virtual. Tal es el caso del centro educativo Monseñor Jacobo Cáceres de la aldea de Suyapa. Así es, por cada alumno se están pagando 200 lempiras cuando el gobierno ha dicho que no vamos a pagar nada. Aquí dicen que hay que pagar a CEA y miren la curiosidad de esta escuela, ¿a dónde están las aseadoras que van a pagar? Otro, para pagar el vigilante hay dinero del que quedó en caja, porque aquí los padres de familia están organizados y hay que tener los 200 pesos y no, no lo matriculan. No, por cada alumno se pagan 200 lempiras. La directora de dicho centro educativo reacciona al respecto explicando que, en vista de la carencia de algunos aspectos no resueltos por la Secretaría de Educación, el cobro es ineludible. Para empezar, sé que no solo es este centro educativo que está siendo denunciado por pago de vigilancia. Se les ha aclarado a los padres de familia, la matrícula es gratis. No se les está restringiendo ninguna matrícula. La matrícula es gratis, lo que sí hacen es un pago de vigilancia. Hay dos vigilantes, uno en la noche y en el día. El de la noche es pagado por la Secretaría de Educación. El padre de familia que tiene cuatro niños, ¿verdad?, para matricular aquí en el centro educativo, se le ayuda. Si tienen tres niños, ellos hacen el pago de dos. ¿Verdad? Si no tienen nada de dinero, si no tienen ni un lempiras, llegamos a un arreglo. No es que no pague, tal vez se le da prórroga, pero se lo digo. Aquí el señor ministro dice, la matrícula es gratis, pero hay necesidades del centro educativo que tienen que cumplirse. Sumado a dicho pago, se exige también cuentas por fondos destinados para camisetas pagadas por los padres de familia el año pasado, de los cuales nadie da razón en dicho centro. El año pasado las camisas no las entregaron, yo pagué dos camisas, pagué yo. El sol se pregunta hasta hoy y todavía no está razón. Entonces, si están cobrando 200 lempiras los padres de familia que no tienen el dinero para matricular, entonces que se cobren de esta misma pista de la camisa, que se cobren la matricular de los demás. ¿Cuánto le cobran de las camisas? Dos camisas pagué yo. ¿Cuánto cobran por cada camisa? 120 por cada camisa. Se pregunta, o igual este año no van a recibir clases, esas camisas no las van a entregar, no van a entregar el dinero tampoco de las camisas. Y entonces, ¿dónde está ese dinero? Si es por el guardia, el guardia usted solo le dice, vayan a mi trabajo y el guardia se va. Si es porque se pierde algo de valor aquí, tampoco. Aquí independientemente, haya guardia o no haya guardia, siempre se van a meter a robar. Tal ejemplo de mi hermana, mi hermana tiene tres niños, si ella no tiene los 600 lempiras para pagarlos, no los van a matricular. Entonces, si no tiene el dinero, el niño no va a estudiar por eso. La directora actual, Brenda Mejía, asegura haber recibido el cargo con cero dinero en caja. El director no hizo entrega de nada a mi persona. ¿Cómo se llama el director? El exdirector de este centro educativo se llama Maynor Naín Vázquez Díaz. Quiero aclarar que tomo posesión de mi cargo el primero de septiembre del año pasado, 2020. Ellos hacen un pago de una camisa de 220 lempiras a inicio del año pasado. Al conocer la problemática, el ministro de Educación, Arnaldo Hueso, ha girado instrucciones a través de HCH, de no cobro en el centro educativo Monseñor Jacobo Cáceres de la aldea Suyapa, así como en el resto de escuelas y colegios públicos a nivel nacional. Pues ahorita mismo vamos a proceder, Jacobo Cáceres de Suyapa, para que mi equipo, por favor, me ayude a identificar y a comunicar a la dirección departamental en este momento. Eso no es permitido. No podemos cobrar matrícula. Solamente bajo un acuerdo entre padres de familia y docentes, acuerdo entre ellos, se puede llegar a este tipo de situación. Pero nada debe ser una imposición para matricular un educando. Así que de inmediato nosotros procedemos con nuestro equipo a informar y con el mayor de los gustos, a la hora que tú dispongas, podemos verificar esto y el resultado que tenemos de esto. Así, mira, nada puede obstaculizar la libre matrícula de un educando. Nada peor en estas condiciones que estamos. Desde la Secretaría hemos realizado todos los procesos viables para que se matricule rápidamente el educando. Queremos una matrícula alta, no podemos limitarlo. Cualquier situación de estas arreglo debe ser en consenso con los padres de familia. Y el que no está de acuerdo no va a pagar. Así de fácil. Con lo anterior se intenta poner un antecedente con el fin de evitar que más cobros de manera ilegal estén condicionando la matrícula gratis de los menores y también jóvenes que pretenden ingresar a un nuevo año académico en el 2021. Recuerde, padre de familia, no está obligado a pagar ninguna cantidad como condicionante para matricular a sus hijos. Para HCH Noticias, con imágenes de Alejandro Irías, en la edición Farid Barahona, les informó Nirvana Velásquez.